Hace cinco días, loco de contento, vivo en movimiento como un carrusel Y ya que esperaba apurarme el uno, justo el 31 yo la madrugué Me contó un vecino que la rubia loca, cuando vio la pieza sin un alfiler Se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé Si se ahorca no me paga las que yo pasé, era un mono loco que encontré en un árbol Una noche de hambre que me vio pasar, me tiró un coquito yo, que soy chicato Mensarte al oscuro y la llevé al bulín Sé que entré a la pieza y encendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien Era tan fulera que la vi, di un grito, lo demás fue un sueño, yo me desmayé La aguanté de pena, casi cuatro meses, entre la cargada de todo el café Le tiraba nueces, mientras me gritaban, ay vas a arrasar ni con el chimpancé Gracias a que el zurdo, que es tipo derecho, le regó el lecho cuando se iba a alzar Y la redoblona, de amurarme el uno, justo el treinta y uno se la fue a cortar